hi everyone una vez más estoy aquí con todos ustedes todavía sigo de vacaciones en el salvador san salvador y estábamos trasplantando esta hermosura pero quería mostrarles que algo diferente para mí el sustrato aquí usamos tierra tierra de la que pues la que se ocupa para cualquier planta y ocupamos hojarasca que mi mamá compra y también ocupamos esto que se llama cascajo esto es algo que yo nunca he usado pero que puede hacer el papel de la perlita que yo utilizo eso ayuda a que el sustrato no sea pesado porque si ustedes se fijan mire la soltura que tiene y esto es precisamente lo que le gusta la violeta que en la tierra no vaya pesada así es que si usted vive en el trópico tiene cascajo tiene las hojas tiene un sustrato perfecto algo diferente de lo que yo utilizo pero que funciona excelente bueno más un poquito más porque un más de sustrato porque la planta es pequeña entonces tenemos que ver de eso si vamos a ver tiene que ser por lo menos aquí tiene un poquito un poquito más para que no quede esto muy hundido cuando a veces ponemos la planta que se llega hasta aquí donde está mi dedo eso no le gusta a las violetas entonces hay que dejarlas vamos a probar ahora vamos a dejarla por lo menos allí es este sería el nivel y ahí le vamos a poner la tierra a modo que no quede muy que no quede muy sumergida usa el palito que te hace más fácil que linda miren quiero mostrarles mi madrecita aquí enseñándole a trasplantar a dividir ya dividimos esta utilizando el sustrato que le enseñe para que la tierra no vaya pesada cambiando las normalmente vienen en este tipo de maceta pero creo que no quita de canasta pero creo que le quita no sé la belleza de la planta por eso porque en lo particular no me gusta mira la diferencia que hace una maceta bonita se mira la planta le da más se hace verse más bonita todavía pero bueno esto es solamente mi gusto yo solamente les comparto lo que me gusta y lo que hace verse mejor a una canasta de masado amplia pero usted elige como le gusta su plantita ok mi gente linda espero les guste cuídense